En el municipio hemos hecho varios cambios, varios cambios que obedecen simple y sencillamente a la comodidad de la gente que viene al municipio, de los ciudadanos que vienen a la municipalidad. Hicimos algunos cambios que son bastante notorios, otros más pequeños de cambio de oficina, pero lo más importante es que el Consejo Deliberante, que es el lugar en donde están los representantes del pueblo y que cualquier ciudadano debe venir a la hora que quiere, cuando quiera el Consejo, va a estar en planta baja, atendiendo los problemas que hemos tenido con el hecho de tener escalera. Nos ha pasado sobre todo con la gente mayor que no puede acceder, las personas que están en posibilidad de movilizarse también. Entonces la idea de que el Consejo esté en planta baja venía hace rato dando vuelta, bueno, decidimos concretarlo esta semana aprovechando que con el cambio de gestión iba a haber menos actividad. Así que está en la esquina, en la esquina del municipio donde estaba el control y fiscalización, que es la esquina de calle Italia, ahí está el Consejo Deliberante, en donde está usando toda la esquina, que es un salón bastante grande, al lado tiene la secretaria. ¿Y a dónde fue control y fiscalización? Al frente de la plaza, sobre calle Don Bosco, donde antes estaba el juzgado, ahí está control y fiscalización, en donde se van a poder hacer el carnet de conducir. ¿Y ahí estaba Rentas? Rentas estaba hace muchos años ahí, Rentas ahora tiene su casa, tenemos la suerte de que en Colonia Carolla tengamos una casa de la provincia, esa casa está ubicada en calle 43, esquina calle 36, en este lugar está ubicada la casa de la provincia, en donde cuentan varias dependencias, dentro de las cuales está Rentas, donde ahora va a estar el juez de paz también, en donde están las oficinas de Tierras para mi Futuro, de PAIC y demás. Hemos dado cuenta de que el uso que hacen los contribuyentes es muy distinto al que uno cree cuando empieza a armar estos espacios. Y el otro cambio grande, bueno, es en recaudación, en el área de recaudación, que hemos hecho un diseño distinto, en donde ahora vamos a tener sillas para que la gente pueda esperar a ser atendida, en donde el hall, en donde van a esperar, es mucho más grande del que teníamos, y en donde también es mucho más simple la ubicación, porque van a ser todos a través de box y casillas, en donde va a ser muy fácil entender hacia dónde tenemos que ir. Y el último cambio grande es el juzgado, el juzgado de faltas, que va a tener una independencia, que así lo es, es un órgano independiente, y va a estar al lado de la Casa de la Cultura.